Choy para choy El estilo de los trios de los dos junios A la plaza, a la plaza, a la plaza se dijo Y el gobierno Ruta Chuta, 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 chuta Chuta, 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 ch Vamos a la plaza, vamos al chichichar para el chay Vamos, 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 vamos Y si soy para el chay Vamos a ir Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Gracias por ver el video.